¿Cómo puedo llamar? Quiero ponerle un título a esta historia, historia de amor Que no es un cuento, tampoco novela Es una pasión que se entregó por mí el dolor De una gota de su sangre cayó en mi pecho y ahora yo Enamorado de ti, vivo en el cielo por ti Como él me trajo a la vida, vida eterna y en ti Mis sueños vienen de ti, todo llenas de mí No me arrepiento de haberme decidido por ti Enamorado de ti, vivo en el cielo por ti Como él me trajo a la vida, vida eterna y en ti Mis sueños vienen de ti, todo llenas de mí No me arrepiento de haberme decidido por ti Nunca te borrará de mí aquella primera vez Cuando me miraste a mí, con tu amor me amarraste Y lo parará, nadie lo apagará Hueco intenso que me tiene vivo Esto lo aclarará, siempre lo escucharás Saliste en mi boca porque solo respiro su amor Que me tiene loco, desde que sopló De su aliento de vida sumándome a rojo Cuando me abrazas, cuando me hablas Cuando me cubres, bajo tus alas Cuando me encuentro, de madrugada Con tu mirada, cuando me amas Enamorado de ti, vivo en el cielo por ti Tu amor me trajo a la vida, vida eterna y en ti Mis sueños vienen de ti, todo lo llenas de mí No me arrepiento de haberme decidido por ti Ya no hay espacios en este corazón para lo pasajero Ahora mi vida tiene dueño Ahora mi foco está en el dolor Si amas, yo voy A la hora que diga estoy Si tú vas en mi barca, yo vivo Confiado, contigo seguro estoy Quiero seguir tus pasos, señor Y que camines conmigo donde voy Eres el mismo ayer, por siempre y hoy Cuando enamorado estoy Es que me cautivaste y tú me asombraste Amor verdadero en ti encontré Yo te adoraré Por ti viviré Enamorado de ti, vivo en el cielo por ti Tu amor me trajo a la vida, vida eterna y en ti Mis sueños vienen de ti, todo lo llenas de mí No me arrepiento de haberme decidido por ti El señor Isabel Rojas El señor Isabel Rojas Dile Pablo This is the ring next Y es que hemos conectado nuestras voces A nuestro corazón Solamente para decirte señor que Estamos enamorados de ti Dos días Gracias por ver el video ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.